Hola, bienvenidos a Piso 3 de TV, yo soy Jevibon, bienvenidos a este programa, lo que no te atreves a decir. Unidos mexicanos somos poderosos, señores, un grupo de políticos, líderes, noticieros y redes sociales nos están dividiendo entre pobres y ricos o fifís contra chayros. Se les olvida a los políticos que el pueblo de México los seleccionó para cumplir un objetivo claro, administrar correctamente los recursos de nuestro país para el bienestar del pueblo mexicano. Sin embargo los políticos se la pasan desacreditándose entre ellos, sin importar de qué partido político sean, como si eso fuera suficiente para decir que ellos son los mejores. Sin embargo, gran parte de ellos roba o permite que los demás lo hagan, y ahora involucran al pueblo mexicano para que mediante sus campañas apoyemos a uno o otro partido político como si estuvieran los felices por sus pésimos desempeños en toda la historia política de México. Tal como en la lucha libre, tal como los partidos de fútbol, donde con pan y circo nos han dominado durante años, ahora en plena pandemia se suma la guerra de los políticos que oponen como carne y cañón a los mexicanos, donde dividen al pueblo de México entre los buenos y malos. Sí señores, tal como pasan la lucha libre y fútbol, sin embargo ellos después de la función se juntan para cumplir, comer e incluso hasta hacer amistad, y nosotros desgarrándonos por los colores de tal o cual partido, luchador o equipo de fútbol, y eso que aún pagamos por ver el espectáculo. Existen grupos radicales de ambos lados de los partidos políticos que andan provocando que esto se convierta en una guerra y dividiendo al pueblo mexicano. Señores, los mexicanos en la historia hemos visto cómo somos solidarios con nuestros hermanos en tiempos de desgracia sin importar clases sociales ni religión. Cuando un huracán afecta una zona, igualmente el pueblo de México se une para apoyar a los más necesitados. Vemos noticias cuando una persona ocupa apoyo y existe mucha gente buena aportando lo que esté a su alcance. No olvidemos cuando viajamos a otros países y nos topamos con un mexicano, nos tratamos como si nos conocieran desde hace años y nos une una hermandad, que si en ese momento ocupamos apoyo, nos tendemos la mano con lo que podamos. Tal como pasa en los mundiales, se olvidan las camisetas de los equipos y nos unimos en una sola playera. México. Señores, es momento de poner alto a esta separación que están realizando este grupo de gente con el pueblo mexicano. Demostremos que somos un solo pueblo y hagamos que cualquier político cumpla la principal obligación que tiene, que es la de administrar correctamente los recursos de nuestro país para la población en general. No te quedes callado. Hagamos protestos unidos contra todo tipo de gobierno, independientemente de su color político. Exigamos a todos por igual, que no nos dividan. Unidos podremos hacer más. ¡Basta ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!